Hola hola amigos y amigas, aquí Finjas. El día de hoy, revisaremos a uno de los personajes más misteriosos en la historia del juego. Un pingüino sabio, muy astuto, y desde luego, bastante poderoso. Sin más introducción, aquí te presento, todo lo que debes saber sobre, el Sensei. Juré dominar los elementos, y enseñarles a otros, a respetar su poder. El Sensei, como su nombre lo indica, es un maestro que se dedica a entrenar a los pingüinos en el antiguo arte de Kart Jitsu. Esta técnica de artes marciales, se enfoca en controlar los elementos, canalizándolos por medio de un mazo de cartas especiales. El Sensei es un pingüino de edad avanzada, y maestro de todos los elementos. El Sensei parece ser el único pingüino gris en toda la isla, debido a su avanzada edad. Su estilo consiste en una barba blanca, cejas gruesas, un sombrero tradicional japonés, y un bastón. Este diseño fue ligeramente alterado y se le integraron una túnica gris y unos zapatos de madera. Fue visto por primera vez desenterrando al dojo de la nieve en noviembre del 2008. Durante ese año, parte del techo del dojo fue dañado por un rayo, lo que permitió ver a los pingüinos, que éste se encontraba cubierto de nieve por fuera. Poco después, una figura misteriosa que comenzó a desenterrar el dojo, decía haber regresado de un largo viaje en el desierto de Club Penguin. Una vez terminada la excavación del dojo, el Sensei les presentó a todos el entrenamiento del Kart Jitsum. Normalmente se refiere a los estudiantes más nuevos como saltamontes, y a lo largo del progreso de estos, les irá dando cinturones como muestra de su progreso. Sin embargo, el Sensei es muy estricto, y cuando es desafiado, no dudará en mostrar sus grandes habilidades. De hecho, es completamente imposible vencerlo en Kart Jitsum sin un cinturón negro. Hace muchos años, el Sensei, desapareció en el desierto, y vivió allí durante muchos años. Escuchó historias sobre los elementos del fuego, el agua y la nieve, desarrollando un gran interés por el poder de estos mismos. Cuando este era un niño sin conocimiento alguno de los elementos, solía jugar con Tosk, una morsa que se encontraba viviendo en la isla de Club Penguin. Jugaban y tenían peleas de bolas de nieve, parecían ser buenos amigos. Un día, cuando ambos jugaban con nieve, el Sensei hizo una estatua de lo que sería el futuro dojo, cosa que a Tosk parecía disgustarle. Tosk se mostraba molesto, y hasta cierto punto, celoso. Ambos entrenaron para dominar los elementos juntos. Soñaban con liderar uno al lado del otro, entrenando futuros pingüinos ninja. Ambos amigos entrenaron lado a lado con el fin de dominar sus habilidades, pero su relación tenía un lado competitivo. Un día, decidieron tener una batalla amistosa en un acantilado nevado, Tosk lanzó el primer golpe, arrojándole una bola de nieve al Sensei, este, arrojó a Tosk contra la pared. Tosk usó su poder para crear una enorme bola de nieve, mostrando su verdadero poder. Se lo arrojó al Sensei, pero una vez que lo golpeó, Sensei usó su poder y lo arrojó de vuelta, haciendo que Tosk se estrellara con la montaña. La fuerza de Tosk golpeando la pared causó una avalancha, en la que Tosk fue enterrado y atrapado en una cueva de la montaña. Sensei lo buscó, pero encontró el colmillo roto de Tosk sobresaliendo de la nieve. Tristemente, se fue, y prometió enseñarle cardjitsu a los pingüinos para que pudieran usar los elementos sabiamente. El Sensei encontró el lugar perfecto en una montaña para construir un dojo, un lugar donde todos los elementos pueden estar en equilibrio. Únicamente con sus manos, logró mantener el dojo de pide y se escondió allí en secreto por muchos años más. Cuando una tormenta golpeó el dojo, reaccionó rápidamente y comenzó a palear la nieve. Cuando los pingüinos comenzaron a encontrarse con este misterioso extraño, el pingüino gris les contó sobre su largo viaje y un secreto que se revelaría pronto. Una vez que terminó la reconstrucción del dojo, Sensei comenzó a enseñarle a los pingüinos lo que sabía, dando lecciones de cardjitsu. Aquellos que terminen el entrenamiento, serán nombrados ninja. En noviembre de 2009, el cielo se había vuelto naranja, y el Sensei le había dicho a los ninjas que se acercaba el momento de dominar el elemento fuego, ya que, hubo actividad extraña en el volcán. Sensei decidió forjar amuletos como el suyo para llevar el entrenamiento más allá. Después de la búsqueda de cosas lo suficientemente calientes para potencial al nuevo el dojo de fuego, este fue abierto para comenzar la primera parte del nuevo camino ninja. Más tarde, en noviembre del 2010, una poderosa tormenta se presentó, el Sensei reveló poco después que este era el trabajo de los elementos en acción, particularmente, el agua. Pronto, el agua sobrante de la tormenta, se estaba utilizando alrededor de la isla en enormes artilugios, que bombeaban agua al escondite ninja, y se construyó el dojo de agua detrás de la cascada, mostrando un paso más en el dominio de los elementos. En mayo del 2013, una misteriosa tormenta de nieve cubría el dojo. Esto fue muy misterioso para el Sensei, quien decidió hacer un viaje investigando qué es lo que ocurría. El mismo, nos dejó una nota con la siguiente información. Los elementos están fuera de balance. Es hora de que me enfrente a la verdad detrás de la tormenta. Los dojos de fuego y agua están abiertos a todos. Necesito que cada uno de ustedes se prepare. Pronto lo entenderán. Un solo copo de nieve puede estar tranquilo. Pero muchos, se convierten en una fuerza poderosa. El 16 de mayo, el Sensei regresa, pero cuenta que ha estado soñando con una presencia oscura de su pasado. Tuve un sueño preocupante, una presencia oscura, de las sombras del pasado. Cuando desperté, la montaña tembló y la avalancha cubrió el dojo. Afortunadamente, ningún ninja estaba entrenando en ese momento. Ha habido un cambio. Las fuerzas elementales están fuera de balance. Hago un llamado a todos los ninjas del pasado, presente y nuevos por unirse, para que se preparen para la batalla. Es hora, ninjas. Juntos, desde el 23 de mayo, debemos dominar el poder de la nieve. Comenzaron los rumores sobre tres muñecos de nieve enmascarados en las montañas, que buscaban derrotar al Sensei y destruir el dojo. Mientras los muñecos de nieve se dirigen al dojo, el Sensei dice que deben dominar la nieve para derrotarlos y restablecer el equilibrio de los elementos. Por años, su amigo convertido en enemigo, Tosk, conspiró, haciendo la cueva donde fue enterrado en su guarida. Hizo una armadura y una capa para sí mismo, se convirtió en el líder del ejército de muñecos de nieve, obsesionado con vengar su pasada derrota. Prometió que dominaría la nieve y que se vengaría. En mayo de 2013, Tosk envió a los tres muñecos, Tank, Scrap y Sly para atacar, pero el Sensei y los guerreros elementales resistieron el ataque. Como desafío final, los ninjas del Sensei tuvieron que enfrentarse a Tosk en una batalla que determinaría el destino de la isla. Tosk se ríe de manera maligna, diciendo que Sensei había enseñado bien a los ninjas, pero que tiene más poder que todos ellos. Convirtiéndose en un espíritu sombrío, Tosk desaparece sin dejar rastro alguno. Curiosidades. Si eres afortunado de tener un sombrero beta, y luego vas a hablar con el Sensei, este dirá. Ah, el sombrero beta, uno de los artículos más antiguos. Jamás uso el mío. Eso quiere decir, que el Sensei vive en la isla desde antes del beta test de 2005. Según el libro, Shadow Guy y Gamma Gal. Héroes unidos, el Sensei fue quien entrenó a Amy, mejor conocida como Gamma Gal en la historia. Sensei menciona que él y el Capitán Rodjotter son amigos de barba. Su nombre en japonés, literalmente significa maestro. Cuando el Sensei visitaba la isla en el idioma inglés, se despedía diciendo Sensei Vanish, que se traduce como Sensei se desvanece. El Sensei tiene todas las cartas del Cardclipsu, incluyendo algunas que solo él puede utilizar. El Sensei no es el dueño de ningún bafel, pero ha mencionado que le agradan bastante. En 2013, se le preguntó sobre el elemento sombra, a lo que él respondió. Un desafío a la vez, pequeños saltamontes. Sensei y Dot son los únicos famosos con colores exclusivos para ellos. Le teme a las rasuradoras, pues dice que si se corta la barba, su poder disminuye. Como se reveló en el anuario oficial de 2012, al Sensei le gusta que su té se haga con las hojas de un arbusto de púfitos silvestres blanco. También se revela que él es un gran fanático de la sopa de de pescado picantín. En el diario, el Sensei ha mencionado muchas cosas, pero estos son algunos de los datos más interesantes. Número 1. Tosk no es el único ninja de mi pasado. También tengo un hermano. Número 2. Existe un clan secreto kunoichi. Kunoichi, es un término japones que se refiere a un clan ninja conformado por mujeres. Número 3. Algunos han encontrado la manera de practicar estilos olvidados como el dominio de las sombras y el queso. Número 4. Como el fuego y el agua, los ninjas y la EPF chocan en muchas cosas. Número 5. Cuando viajamos a la prehistoria, algunos cinturones negros entrenaron a los gavernícolas. Ahora hay maestros mucho más viejos que yo. Bien amigos y amigas, aquí termina el video de hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para conocer más sobre Club Penguin. Comparte este video con todos tus pingüis amigos, y recuerda darle click a la campanita para estar al tanto de los videos nuevos. Como siempre, mi nombre es Phineas Striker y me despido diciendo. Sigan pingüineando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.